Estapas de la vida. Claro, hidratación, la importancia de la hidratación. ¿Y con qué nos hidratamos? Porque es un tema que se ha hablado mucho, pero como que nunca termina de quedar bien claro. Depende del libro que leas o el coach que escuches, es la información que manejas. Exactamente. ¿Qué rol y cuán importante es una buena hidratación en nuestra dieta? Bueno, para empezar hay que decir, la Organización Mundial de la Salud es la que nos dice que hidratarse con agua y el agua es esencial en nuestra vida. Viste que uno medio que subestima la ingesta de agua por muchos factores, pero uno debería hidratarse con agua porque el agua, nosotros estamos compuestos por un gran porcentaje de agua. Y todos nuestros órganos tienen en diferente porcentaje mayor cantidad de agua. Entonces hay órganos que dependen, que al tener mucho porcentaje de agua necesitan que uno esté hidratándose. Por ejemplo, el cerebro. Ocupa casi entre el 80 y el 95% está compuesto de agua. Entonces, si nosotros no nos hidratamos bien, empieza a haber dolores de cabeza, la fatiga, los mareos y bueno, eso es por falta de agua. Y así con todos los órganos de nuestro cuerpo que en general cumplen sus funciones con agua. Por eso hay que hidratarse en lo posible con agua. Después vamos a ver qué otros líquidos podemos o qué otros alimentos podemos consumir que también tienen agua en su composición. Pero en sí hay que tener en cuenta que hay que tener una buena hidratación para que todo nuestro organismo funcione correctamente y lleve a cabo sus funciones metabólicas y fisiológicas. Siempre se habla de hidratación. ¿Hay mayor conciencia sobre la importancia de hidratarse en la población en general? Y de a poquito vamos como hablando más del tema, sacando mitos y la gente un poco se hace más consciente de que realmente la hidratación es tan importante como comer saludable en este caso. Y sabe de la gente que tiene que consumir agua, pero bueno, tiene que ver con gustos. Hay gente que te dice, no, yo no puedo tomar agua porque le parece insípida. Pero bueno, hay tips como para poder consumir agua donde yo a lo mejor me puedo preparar una limonada, ponerle rodajas de limón, de naranja, unas hojas de menta. Y ya le doy un saborcito, pero estoy consumiendo agua en sí. Hay otra gente que se olvida, la verdad que pasa, tengo pacientes que dicen, no sé, llega a 6 de la tarde y se dan cuenta que no tomaron nada de agua. Y bueno, apelamos, por ejemplo, ahora están las aplicaciones donde, viste, que te avisan. Te recuerdan. Te recuerdan todo el tiempo que tenés que tomar agua. Llega un momento en que a la persona le cansa la aplicación y sola se empieza a acordar que tiene que consumir agua. Es una muy buena estrategia. Y bueno, generando el hábito como todos, viste, que hay que generar el hábito. Son más o menos 10 vasos al día de agua, como un promedio de lo que habría que consumir. Si nosotros los distribuimos en el día, te aseguro que podemos lograr tomar la cantidad de agua que necesitamos. Que obviamente varía según el sexo, según la actividad que hace la persona. Hay factores como, por ejemplo, el clima. Si yo vivo en lugares donde hay clima de mucho calor, siempre voy a necesitar un poco más de agua. Si hago mucha actividad física, siempre voy a necesitar hidratarme un poco más. Silvi, ¿qué hay de cierto en esto de que existe una regla que por el porcentaje o el número de kilos de la persona debe ingerir una determinada cantidad de agua? Calculás. Escuché a algún coach tiktokero que mencionaba aproximadamente cada 25 kilos un litro. ¿Qué hay de cierto en esto? Hay ahí algo de cierto, pero bueno, es como muy generalizado. En realidad la regla que utilizamos los profesionales son unos 35 mililitros por kilo de peso. Si yo calculo, por ejemplo, en una persona de 30 mililitros, si multiplico por los 35 mililitros, me da aproximadamente 2 litros y medio de agua, que es lo que generalmente se... Como el estándar. Claro, el estándar para mujeres y para varones se calcula un poco más, casi 3 litros de agua. Pero bueno, esto como te decía, va a depender de otros factores, ¿sí? El estado, el momento de vida, por ejemplo, las embarazadas y las que están en lactancia, consumir el mismo líquido, ¿sí? Porque el mismo cuerpo también se los demanda. Esto que te decía, si haces mucho ejercicio, seguramente consumís más de 2 litros y medio, porque lo que se aconseja es antes, durante y después del ejercicio consumir agua. Entonces, bueno, depende un poco. Es como el estándar, 2 litros, 2 litros y medio, 3 los hombres, ¿sí? Esa sería como la regla. Eso hablamos de agua, ¿sí? Pero, como te digo, hay mucha gente que incluye líquidos, que te reemplaza, que te dice, bueno, pero yo tomo mate. Bueno, y quizás mate que agua, ¿sí? Que no quiere decir que no se esté hidratando, pero bueno, volvemos a lo mismo. La hidratación debería ser el 70, 80% de agua y el otro 20 o 30% de otros alimentos que contienen en su composición agua. Porque aparte hay algo que no es menor y que se suele dar también, que por ahí el mate es raro. Hay calorías vacías, ¿sí? Que no me están hidratando, en realidad, ¿sí? Por ejemplo, viste que ahí estamos con las guías alimentarias actualizadas y viste que el agua está en el centro. Porque, o sea, es como esencial. Vos tenés que tener todos los grupos de alimento en tu dieta balanceada, pero siempre tiene que estar el agua como bebida exclusiva. Y después de ahí podemos comer frutas y verduras que en su composición nutricional tienen mucha agua y hay frutas y verduras que tienen más. Por ejemplo, la sandía y el melón tienen 90% de agua en su composición. Viste que por eso es una fruta de verano. La naturaleza es sabia y sabe con más altas temperaturas, frutas con más cantidad de agua. El pepino es una de las verduras que mayor composición de agua tienen, entonces también es muy buena. Bueno, ahí hay algunas verduras de hoja, el tomate. La espinaca, chicos, que ahora la tienen en oferta. La espinaca que está ahora en temporada. En temporada. Entonces, bueno, yo si consumo esos alimentos también estoy incorporando en cierta forma agua, ¿sí? Pero tiene que ser como un complemento al agua en sí. La base tiene que estar. Agua. Y si voy a elegir otras bebidas para hidratarme, bueno, tratar de que sean bebidas, por ejemplo, que no sea café o alcohol. Porque esas bebidas lo que hacen es, actúan como diuréticos, entonces te hacen ir mucho al baño y perdés líquidos. Y si no lo reponés, te deshidratás. Mira el dato y acá te chusmeo esto, después lo hablan con Bautista. Aparte, Bautista estaba haciendo toda una movida, por ejemplo, para mañana en ayunas tomar caña con ruda. Ah, es cierto que mañana hay que tomar eso. Bautista no. No, primero hidratate, desayunate y después el sorbito. Y después el sorbito, sí, sí. Tremendo. No, no, y bueno, sino que después hidrate mucho durante todo el día. Anotale. Pero bueno, es importante saber que el alcohol y el café son bebidas que no es que no las pueda tomar, pero no las tengo que tener como base de hidratación. De hidratación. De hidratación, claro. Porque en realidad hacen todo lo contrario. Y las gaseosas o los jugos concentrados tampoco, porque en su composición tienen azúcar. Y además de que me aportan calorías vacías, no me están hidratando, ¿sí? Un temita que nos queda pendiente que tiene que ver. Siempre hablamos de la falta de agua. Sí. Pero bueno, existe una menor proporción seguramente de personas que están como, viste, alteradas con el tema de la importancia de la hidratación y se pasan de mambo. Bien. Toma de más agua, todo el tiempo con la botella de agua cargada y tomando sorbitos. Existe. ¿Esto está bueno? No, también. Está como todos los extremos, ¿viste? Si no tomaste deshidratas, pero si tomas de más agua, puedes llegar a una hiperhidratación, que también es algo malo. Inclusive hay casos que puede llegar hasta la muerte, son casos muy extremos. Y la hiperhidratación se da generalmente en deportistas de alto rendimiento, que bueno, el mismo factor de hacer actividad física muy intensa, les demanda mucha ingesta de agua, pero bueno, puede pasar que se pasen para el extremo, porque bueno, también tener una sobrecarga de hidratación hace que se te diluyan las concentraciones de nutrientes en el cuerpo, el potasio, el sodio, y que no esté la concentración adecuada para cumplirse en función, y ahí es donde empieza el desequilibrio y se produce una hiperhidratación que puede llegar a ser mortal. Pero bueno, hay que, como lo justo, por eso te digo, 8, 10 vasos, 12 vasos al día estaría bastante bien y te mantendría hidratado y todas las funciones fisiológicas y metabólicas se llevarían a cabo correctamente y no tendrían ningún tipo de problema. Esto se mantiene invierno y verano. Invierno y verano, sí, en verano puede aumentar un poquito por el clima, pero bueno, porque también estar bien hidratado a uno le regula la temperatura corporal, entonces, por eso la hidratación. Y lo que sí hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, en la edad adulta, en las personas mayores, se va perdiendo el porcentaje de agua en el cuerpo, entonces tienen más tendencia a deshidratarse las personas adultas, viste, que es muy común, que... O pierden la percepción, digamos, de psicomática. Y pierden, claro, no tienen la sensación de sed porque la van perdiendo, entonces no consumen agua. Por eso la importancia, bueno, que la gente que viva con personas mayores esté atenta como a esto, porque son más fáciles deshidratarse que una persona adulta o un niño que tiene mucho porcentaje de agua de por sí en el cuerpo por la etapa biológica. Así que eso es importante. Y un buen signo que yo me puedo dar cuenta si estoy bien hidratado es, por ejemplo, la piel de la mano. Viste, yo hago esto. Si vuelve rápido, quiere decir que estoy bien hidratada, porque que yo esté hidratada mantiene elástica mi...